Con el respeto que merecen los señores, que se molestan cuando yo hago una canción, les anticipo que es otra composición, les saqué tanto para poder defenderme. Personas que viven criticándole a Dios mide, los buenos hechos que reviven al folclor, y que resalta que en todita mi región, por eso mismo vengo a aconsejarle a ustedes que no se molesten, no sufran tanto, porque yo canto es para mi gente, si me lo pedo es, hay por mi gente, que en mi clínica no se siente competente, y eso te dice de repente, se puede morir de infarto.